Nuestros corazones Insanciables son Hasta que conoce a su Salvador Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el haga que beber Nunca más tendremos el Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Jesucristo es Jesucristo 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 Somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua y el bebé Nunca más tendremos Él Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo